A donde quiera que estoy me acuerdo de ti A donde quiera que voy te estoy mirando El viento me extrae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncitos tiranos A donde quiera que estoy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti